¿Cómo era la vida en Versalles? Antes de la llegada al poder de Luis XIV, Versalles era un lugar donde Luis XIII tenía su pabellón de casa, hasta 1632, fecha en la que Jean-François de Gondy le vende el señorío al monarca, ya que Versalles pertenecía a la familia Gondy. Luis XIV ampliará y reformará las instalaciones heredadas de su padre. En una carta fechada el 28 de septiembre de 1665, Jean-Baptiste Colbert le decía a Luis XIV lo siguiente, Vuestra Majestad sabe que, a falta de las brillantes acciones de guerra, nada realza mejor la grandeza y el espíritu de los príncipes que los edificios. Precisamente por ello, Versalles se convertiría en el mejor ejemplo de ostentación real en Europa. Con el objeto de trasladar la corte y capital del país franco hasta allí, Luis XIV construiría un imponente palacio de dimensiones exageradas y con extensos jardines, llegando a ocupar en total una superficie de 67.000 metros cuadrados. Había vivido en varios palacios pero ninguno le satisfacía y éste lo construyó a su antojo. Con estas dimensiones, el rey decide que no solo su familia y su servicio vivirá allí. Invita a nobles y militares a vivir en su gran obra, para dedicarse a honrar la corona de Francia, bajo una vida de opulencia y excesos muy sonados en esa época. Asimismo, también habitaban en la corte los cortesanos, que se plegaban al humor cambiante del monarca y a sus caprichos por medio de la adulación y la alabanza exagerada. Una farsa marcada por la idolatría que dotó de carácter sagrado a la persona de Luis XIV. Estos cortesanos han sido definidos por el historiador francés Jean-Denis Brendy como parásitos políticos del rey. Toda la vida diaria de Versalles giraba en torno al rey. Todo lo que hacía estaba teatralizado y sacralizado, hasta se establecía formalmente quiénes podían visitar al rey, quiénes tenían derecho a estar sentado y dónde podían hacerlo. La vida en el palacio no se paraba ni un minuto, y se impusieron una serie de normas que había que cumplir a raja tabla. Normas relacionadas con el protocolo en las comidas, el vestuario, entre otras. La vida de Luis XIV estaba regida por una agenda que se cumplía al dedillo, tenía unas horas específicas para cada tarea y así debía ser cada día. El rey, que se había proclamado como monarca absoluto, debía ser siempre protagonista en todo, y su vida se convirtió en una gran obra teatral donde él era el actor protagonista. El protocolo no solo afectaba la vida diaria y cercana al monarca, en general, la corte tenía muchas normas, saludos de determinadas maneras, referencias que marcaban el grado de nobleza, o en otros casos la decencia, la importancia, entre otras. La moda era un punto importante también en el palacio, el propio rey impulsó algunos estilos, como los tacones en los hombres, que empezó a usar porque se veía bajito, pidiendo que todos sus zapatos tuvieran las suelas rojas y que nadie más los llevase así en la corte. Las grandes pelucas o mangas adornadas con exquisitos brocados, fueron también idea suya. Hasta los matrimonios eran de conveniencia, y no se veía mal que los cónyuges estuviesen amantes, entre otras cosas que sin duda hicieron de este lugar un palacio con muchas controversias. Más de 4.000 personas llegaron a vivir en el edificio, llegando a contar con 250 apartamentos para los nobles y unas 500 habitaciones para personal militar. Casi cualquier persona podía entrar en el palacio o a veces alquilar una habitación y admirar así al rey y sus riquezas. Pero años después, en tiempos de Luis XVI, los excesos que seguían sucediendo ya no llamaban tanto la atención de los súbditos a modo de admiración, sino más bien de escándalo y de desatención al pueblo que gobernaba. Y es en esta época, al borde de la revolución, cuando destaca por encima de todo una reina, la esposa de Luis XVI, María Antonieta. Archiduquesa de Austria, llega a Versalles acostumbrada a una vida muy distinta, y al principio le cuesta mucho asumir un protocolo tan estricto y la mayoría de las veces tan difícil de entender. Pero pronto se deja seducir por los lujos y las excentridades, derrochando en fiestas, dulces, pelucas, perfumes y vestidos. Impulsó la moda de llevar polvos muy blancos en la cara y labios muy recargados. También el ponerse lunares en la cara, volviéndose un ícono en la moda rococó, que fue la indumentaria característica del antiguo régimen, que influyó en toda Europa de la época. La reina cambiaba varias veces al día de vestimenta, y cada semana recibía catorce pares de guantes nuevos y cuatro pares de zapatos. Los peinados eran otras de sus debilidades. Los quería cada vez más altos y recargados, plagados de adornos, llegando al punto de tener que ir arrodillada en su carruaje. En los jardines del palacio se hizo construir lo que llamaron la aldea, pues lo que hizo María Antonieta fue construir un pueblo en miniatura para poder disfrutar de la vida de campo sin salir del palacio, teniendo además una pequeña plantación agrícola. Todos los gastos y excesos de esta mujer y de su corte no fueron entendidos por el pueblo, cada vez más pobre y hambriento, justo antes de la revolución. Capítulo aparte merece la higiene en el castillo, pues sorprenderá saber que en el palacio más suntuoso de Europa, a pesar de contar con más de 700 habitaciones, no contaban con ningún cuarto de baño, exceptuando el de la cámara del rey. En ese entonces, una persona se consideraba limpia si se lavaba las manos y la cara, y la falta de letrinas o cuartos de baño hacía que la gente se aliviara donde podía, poblando cualquier rincón del palacio, por lo que era normal encontrarse a alguien haciendo sus necesidades. El olor corporal y la halitosis eran otros problemas frecuentes. Los perfumes que tanto se usaban servían para tapar el horrible olor de sus cuerpos. A veces se usaban esponjas que se metían debajo de las axilas, impregnadas en hierbas aromáticas. Las mismas hierbas aromáticas servían para enjuagar la boca después de comer, pues el cepillo de dientes brillaba por su ausencia. La cabeza se lavaba una vez al mes, y los piojos eran otros habitantes habituales en Versalles. Las pelucas disimulaban la suciedad y los bichos. Es en esta época cuando se inventaron un elemento para utilizar de rascador debajo de las pelucas. Con esto nos queda claro que la vida en Versalles no es del todo como lo imaginábamos, y que sin importar los lujos y excentricidades no fue un lugar que destacara por su limpieza. ¡Suscríbete al canal!